25 inscriptos de Palpalá, de Río Blanco, de la ciudad del Carmen también hemos tenido inscriptos y esto muestra el éxito que ha venido dándose edición tras edición. La primera se realizó en esta gestión, la segunda la hemos tenido durante la pandemia, pero con el cumplimiento de los protocolos lo hemos podido realizar y era un pedido que se le hacía a la Coordinación de Adulto Mayor, quien es la encargada de la organización, por parte de los tamaleros que querían que se vuelva a replicar esta edición y por suerte se pudo realizar, el tiempo acompaña y como siempre digo, satisfecho nosotros porque seguimos generando este tipo de actividades que son del agrado del vecino, del agrado de aquellos turistas regionales, como siempre también menciono, de Perico, San Pedro y San Salvador que están recorriendo este lugar, las aguas danzantes, así que seguimos con ese paso de seguir generando actividades que nos sigan mostrando que es el camino para la generación de trabajo y del crecimiento de emprendedores, porque también están disfrutando los emprendedores aquí el trabajo en las aguas danzantes. Pero más allá de que sea un concurso, también vemos la satisfacción de cada uno de los que participaron, porque siguen vendiendo este riquísimo producto regional, que es el tamal. La inscripción fue gratuita y tenemos un 60% de adultos mayores, son adultos mayores que están participando. Bueno, en un proyecto que se generó en el 2020 para revalorizar esta comida típica de nuestra provincia y generar un espacio para nuestros adultos mayores, donde ellas van a pasar sus saberes de la receta de los tamales. Con el apoyo del intendente, el Rubén Eduardo Rivarola, cuando yo presenté el proyecto, bueno, me lo aceptaron y él dio el ok y bueno, con todo el apoyo, por eso, gracias a Dios, esta es la tercera edición. Saca el primer premio y estoy feliz que le hayan gustado mis tamales y bueno, a seguir esmerándome más todavía, así que siempre hay algo más para dar. Me parece muy bueno porque entonces para que participemos todos y así que, no, sí está muy buena la iniciativa. ¿Quién integra su equipo de trabajo? Me integra a mi marido, mis hijos y yo estoy en familia, estoy en familia. Cuénteme, ¿el regalo le sirve, por supuesto, para seguir fabricando, realizando el producto, no? Sí, sí, me sirve y mucho, siempre sirve. ¿Quiere agradecer a alguien? Y no, agradecerle a mi familia porque siempre me apoya y siempre está conmigo y agradecerle al jurado que me ha dado este premio y que le haya gustado mis tamales.